Tampoco tienes que azotarte o apanicarte con todo lo que está pasando. No, 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 la neta, no tienes por qué hacerlo. Antes, al contrario, al contrario, que se sepa lo que antes ni te dejaban ver. Acuérdate de antes, acuérdate, no te enterabas de nada, hasta que de pronto, ahí surgía la sorpresa. Estoy aquí, consolando aquí a mi compañero, aquí a mi compañero de trabajo, que anda muy deprimido, vean ustedes qué deprimido. Está muy deprimido, si ahorita se ríe por el ataque de pánico que tiene. Está muy deprimido por todas las baterías de las que nos hemos ido enterando nomás de unos años para acá, ¿no? Y yo le digo, yo le digo, yo le digo, mira, qué bueno que ahora podemos ver quién es quién. Antes como que sabías o que decían, pero no te dejaban. Y saber, saber duele, saber duele un chingo. Tú lo sabes, lo estás viviendo. ¿Te duele? ¿Te dolió? ¿Cuántas veces te ha dolido? Varias, varias, pero es mejor ese dolor que el aguantado que la rabia de ignorar que están tramando para que tú nunca te enteres de quién fue, cuándo estuvo, de dónde o cuánto se llevaron. Es la cuestión, es la cuestión, el aplauso para mi compañero. Ven, te acompaño aquí a la... Denle de mi jarabe que está en mi camerino, eso lo va a ayudar. Miren nada más qué divertido se está poniendo este desmadrito de los gobernadores. A ver quién se entregó, quiénes están escondidos, a ver quiénes están tratando de rescatar o quiénes están aguantando todas las sospechas de todos con carita de yo soy virgencita y le digo a las flores. Voy a recordarles, voy a recordarles, mis chamacos, unos exgobernadores que libraron la dura macana por delitos de peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa. Juan Sabines, exmandatario periodista de Chiapas, lo absolvieron en 2012. Narciso Agúndez, exgobernador de Baja California Sur del PRD, estuvo dos años en la sombra y fue absuelto del delito de peculado por un juzgado local. El exgobernador de Chiapas, Salazar Mendiguchía, acusado de desviar 104 millones de pesos, absuelto por la Procuraduría Chapaneca. Óscar Espinoza Villarreal, exjefe del Departamento de Inésito Federal, acusado de desviar 420 millones de pesos, lo detuvieron en Nicaragua y fue absuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién de ustedes no se acuerda de aquel gobernador Mario Villanueva? El que parecía el hermano feo de Agustín Lara, ¿te acuerdas? Mario Villanueva, en 99, fue acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Es la hora que esa fina personalidad purga una condena de 30 años en Lexington, en Kentucky. Ahora, ¿quiénes están presos? Ahí tienes a Alex Gober de Tabasco, Andrés Granier, recibió formal prisión por lavado de dinero y defraudación fiscal. El exgobernador priista Jesús Reina, encarcelado por la Asociación de Delictos a Narcotráfico y Extorsión y por proteger las actividades del cártel de los caballeros templarios. ¡Ah! No olvidemos a Humbertito Moreira. No olvidemos a Humbertito Moreira, quien dejó a Coahuila en los puros huesos y que ya probó las mieles de una celda allá en Madrid. Hasta ahorita sigue librando el casco alemán, no más porque Dios es grande, ¿no? Bueno, pero todo esto que me permite recordarles, mis niños, es apenas una estrella de todo el universo de Trope, Elías, que jamás se castigaron, una pincha gotita de los Siete Mares, calculando cuántos redomados pillos contaron en su memonto con la simpatía del Tlatoani en turno. Esos los ayeres. Ahora los oyes. Vamos con las cacas grandes que están de moda entre el bonito público que exige castigo ejemplar para quien anduvo presuntamente picándoles el cochinito a todos ustedes. ¿También les dolió, como de mi compañera? Porque de pronto ya ves cómo haces menos al cochinito y mira... Acaba siendo elemento muy sensible, ¿no? Ya se entregó el mi vales ex gober de Sonora, Guillermo Padrés, quien está acusado, entre otras linduras, por defraudación fiscal y lavado, oigan bien, de más de 8.8 millones de dólares. Vean ustedes cómo amaneció el dólar. Ahora imagínense, 8.8 millones de dólares a través de una empresa creada en 2011 en Holanda, denominada Dolphinius, para realizar movimientos bancarios internacionales con la intención de ocultar el origen de los recursos que no reportó en sus declaraciones fiscales o patrimoniales. Ahorita mismo ya lleva una noche, esta será la segunda noche que pase allí en los separos del reclusorio oriente. La suerte de Padrés parece que se juega en un volado. Ahora, estamos esperando en qué noticiero se entrega Javidú. Porque ahora se entregan en noticieros. Mira, mira qué sabio es Chabelo de retirarse a tiempo. Imagínate que Javidú llegara en la catafixia. ¿Y te imaginas el trauma de los niños? A ver en qué noticiero se entrega Javidú, el ex de Veracruz, carga como con 7 toneladas de acusaciones. Otros priistas, Borges, César Duarte y Medina, seguramente están ansiando que cayendo su compa veracruzano, ellos y su partido hayan alguna manera de negociar con los panistas para que cada partido quede satisfecho con un crucificado por bando. Esa es la catafixia. Esa es como la catafixia. Pero no la es Chabelo, ten respeto por Chabelo. ¿Eh? ¿Tiene dignidad Chabelo? Chabelo es toda la dignidad, no estos hijos de su... Oigan, dicen que ya hubo un pacto entre PRI y PAN. Dicen. No lo puedo asegurar. Pero dicen que ya hubo un arreglo entre PRI y PAN. La onda es, ¿tus panistas votan por mi muchacho Cervantes pa' procurador? Y nosotros nos ocupamos de que el señor Padrés sea solo por unas horas huésped distinguido de algún reclusorio y ahí murió. Ya veremos, ya veremos, mis chamacos, en qué tanga acaba brotando el pinche bosque. ¡Órale! ¿Y dónde está el compañero? ¿Sigue llorando?